¿Qué comemos hoy Chef Carlos? Con filete de pollo a la vía nera. La revista gastronómica más completa de la televisión hispana. Un zampocho merenguelo. Disfruta de los mejores platos. Los colores del pimiento estimulan el apetito. Degusta los más exquisitos postres. Para chuparse los dedos. Aprende cómo embellecer tu hogar. En estos espacios voy a poner un poquito de verde. Recorre los más exuberantes rincones de Nueva York mientras cuidas tu figura. ¿Qué comemos hoy sábados y martes de 10 a 11 de la mañana por Televisión Dominicana? Más cerca de ti. La Revolución La Revolución cada uno de esos detalles, entonces usted lo va poniendo y de acuerdo a su numeración, por lo menos entonces después se llama en cada uno de ellos, en la originalidad. ¿La puntualización es del 1 aquí? Sí, entonces usted le va poniendo por lo menos originalidad, el número 1 le va poniendo la cantidad. La cantidad de puntualidad que cree que es la cantidad de puntualidad. Entonces, cuando haya que llamar por originalidad o no del número, ya usted le sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maestro Percio es la persona que se encarga aquí de dar la clase de bocadillo. Como ustedes ven, la maestría de él en su arreglo, en la decoración de los platos. Y él está aquí dando la clase para la persona también que esté interesada y si ustedes quieren llevar algún mensaje también a la casa, a su esposa, a sus amistades, de que vengan aquí en Lebrón Fulinaria Training, de que este arte que estamos deseando es para que el público lo disfrute y que ustedes mismos sean testigos de todo lo que estamos haciendo aquí. Maestro, díganle una palabra y que yo sé que usted es un poco blanco. Nada, quiero darle las gracias a tantas gentes bellas y voluntas que han venido a este evento. Dale las gracias a las muchachas que han trabajado muy bonito. Faltaron algunas, uno no sabe por qué, porque estos trabajos son muy bonitos, pero se coge mucho estrés. Entonces hay que pensar que la mayoría de las damas que vienen a estos cursos, dejan sus hijos, dejan de atender a su esposo, para venir a aprender, para hoy en día ellas poder sobrevivir, porque la vida, la situación cada vez más se está poniendo difícil. Y darle las gracias a las muchachas de Águeda, a las alumnas que han trabajado muy bonito. Dale las gracias a los bellos jurados que yo puse, que se jalan los moños a veces que no saben qué hacer, porque todo el mundo trabaja muy bonito y yo sé que todo el mundo hace un esfuerzo. Es decir, seguir adelante, echando para adelante, porque yo me he sentido muy satisfecho de muchas alumnas que me ven por la calle y me dicen, profesor, hoy en día estoy viviendo de lo que usted me enseñó. Así que muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Ay, hay que perdonar que el señor Lebrón siempre sube a dar las gracias. Me parece que está un poquito dado, porque Lebrón vive como siempre, ha estado, vive siempre. Yo le digo que, ahora, para llegar a los imperios, hay que entregarse. Si uno no se entrega y está noche y día, no llega. Eso ha pasado con el señor Lebrón. Por eso me parece que no va a poder subir. No entiendes como un dolor, no sé lo que tiene, pero le vamos a dar las gracias. Pero gracias a todo este esfuerzo que ha hecho, para todos nosotros. A todo el esfuerzo que ha hecho, siempre que ha abierto estas puertas, para que cada día las personas vengan y aprendan lo que por aquí han pasado. Muchas personas que hoy en día están viviendo de esto. Así que gracias. Y mucha salud y mucha paz y mucho amor a todos, como dice Walter. La señorita le regrese un diploma primero, porque tiene un compromiso. Aquí se vive así. La señorita le regrese un diploma primero, pero el número 18. Según que era de los marcos de ellos, de la originalidad que tenía. Ella la quiere. Ella la quiere. Mírenla que está ahora, mi gobierno. Sí. Buenas tardes. Buenas. Gracias por haber tenido la oportunidad de presentarme hoy aquí y poderle evaluar a ustedes su licorio. Espero que no se sientan mal, porque la evaluación es justa. Y como todos, siempre hay un primero, un segundo, un tercer premio, pero todos son apremiados porque ustedes acaban de terminar estos cursos y han hecho su esfuerzo. Y están muy bonitos todos. Todos son ganadoras, pero desgraciadamente tenemos que escoger a tres personas. Y le vamos a dar todas las evaluaciones. La número 5. La evaluación de ella fue, la puntuación total fue de 207. ¿Y es 5? La número 5. Sí, está por allá. El trabajo que hizo la número 5. Un aplauso para ella. La segunda persona, el número 9. La puntuación es 197. Gracias. La puntuación fue de 192. La 18. La puntuación fue de 177. La 19 fue de 200, la puntuación. Y la 25 fue de 201. Por lo tanto, tenemos en tercer lugar, tenemos la número 19. En segundo lugar, tenemos la número 25. La ganadora, la 207, que cogió la puntuación más alta, que era la número 5. Si usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón, la número 5. La 207, que se va a dar una buena, la 207. La 207, que se va a dar una buena, la 207. La 207, que se va a dar una buena, la 207. cantante o poeta, es igual, todos sienten la misma ilusión. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre pero feliz. Éxito, el que lo haya solo él lo sabe lo duro que fue. Romper las barreras, sufrir que te humillen, pero siempre seguir. ¡Gracias! Si es que usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón. Un corazón clavada en su alma, venía sin rumbo. Una frase grabada con fuego y dolor. Si es pintor, violinista, cantante o poeta, es igual, todos sienten la misma ilusión. ¡Éxito! ¡Aplausos! Aplausos 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 Por el que sufren, por el que luchan hasta morir Éxito Hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito Noches amargan, días de hambre pero feliz Tengo un permisito a Nelson Castro Que está apoyándonos aquí y sobre todo le va a dar las gracias a todas estas alumnas que se han graduado en el día de hoy Así que Nelson, un aplauso Gracias, gracias Bueno, es un placer para mí estar aquí cuando se trata específicamente de comida y del arte que muchos de ustedes han aprendido Viene a dar las gracias directamente de Cruzado el Puente, del Bronx Es un placer para mí especialmente saber que ya muchos de ustedes van pronto a tener su propio negocio Porque ya han aprendido aquí las habilidades que necesitan para lograrlo Es un placer y para mí es un honor fomentar proyectos y programas como este Y esperamos que en el futuro sigamos graduando a más personas Bueno, muchas gracias y un placer Felicidades Gracias por venir Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y buscará en el fondo de su corazón Enclavada en su alma vería sin duda Una frase grabada con fuego y dolor Si es pintor, violinista, cantante o poeta Es igual, todos sienten la misma ilusión Ok, vamos a ver, por favor, aquí Mientras, mire aquí Un poquito Muy bien, así que un aplauso De lo que es la parte de los bocadillos Y para que también ustedes lo disfruten Bueno, en la presentación de los platos Hicimos la parte de lo que es la originalidad El corte de las puntas y vegetales Variedad en el menú Almoría en los colores usados Variedad en los alimentos usados La higiene y la creatividad En la parte de la presentación de los platos En la originalidad El número 23 Fue la ganadora En cortes de frutas y vegetales La número 3 Variedad en el menú La número 23 Almonía en los colores usados La número 21 Variedad en los elementos usados La número 23 En la parte de la higiene La 3 Y en su creatividad La número 23 La parte que siempre Tengo que darle las gracias a todas Por su manera de ir aquí En el Hebron Culinary Training Por dedicar su esfuerzo A este instituto Y saber que el esfuerzo es muy grande Y las otras personas Son lo que hacen En levantar a nosotros Como seres humanos Y yo creo que cada una Haciéndose sacrificio Esos son los detalles Que estamos viendo De esta creación tan bonita Y esta imagen Que cada una de ellas nos presenta En segundo lugar La número 3 Y la número 21 Un empate Y en primer lugar Por su originalidad Por su variedad en el menú Por su variedad en elementos Y por su creatividad La número 23 ¡Éxito! Por el que sufren Por el que luchan Hasta morir ¡Éxito! Hay que encontrarlo A cualquier precio Para vivir ¡Éxito! Noches amargas Días de hambre Pero feliz ¡Éxito! El que lo haya Solo él lo sabe Lo duro que fue Romper las barreras Sufrir que te humille Pero siempre seguí ¡Éxito! 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 Por el futuro del lottery Llegamos ¡Éxito! ¿Eso lo entregá? ¡Éxito! ¡No, aukey! ¡Diploma! ¡Me dicen diablo nombre! ¡Meyra Afrero! Capoto Aquí Aquí Pecio Por favor Este es el día Gracias un aplauso para Milagro aquí por favor Percio gracias Percio aquí Carlos, ¿cuál es el primer lugar? ¿Quién es el primer lugar? Ella Nuestro primer lugar, Dinora Franco aquí por favor una más el niñito, el niño, el niño ok, vamos a ver el niño, el niño un segundito el niño, por favor ¿de quién es? ok, vamos a ver ok ¿Quién es el primer lugar? gracias Núlis Peña aplausos 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 ¿qué pensan? ¿qué pensan? pueden ser para que si no, no caen en el centro por favor señor Lebrón para acá entonces ustedes lo tienen en el centro y ya estén al lado y ya estén al lado al lado lebrón 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 a ver lebrón 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 y al lado lebrón 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 ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Cortes de las frutas y vegetales, la número 5. Variedad en el menú, la número 5. Armonía de los colores usados, la número 3. Variedad de elementos usados. actividad, todas cantaron también. Profesor Pingo En el